de la escuela. ¿A mí? Si la víctima soy yo, él quiso violarme. ¿De qué parte está, maestra? ¿Defiende a los delincuentes? Lucas tiene que ir a la cárcel. Pues, no es lo que se ve en este video. Nunca contaste que alguien más te estaba grabando. Si este alguien no te hubiera grabado, todos hubiéramos perdido en tu versión, en tu video actuado. Estás expulsada definitivamente de la escuela. Por acoso sexual a un maestro. Por intentar causarle mal a una persona sin detenerte en pensar en las consecuencias. Sí, Licha. Que pase. Le hablé a tu mamá en cuanto vi este video que alguien me hizo llegar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que hizo mi hija? La acabo de expulsar definitivamente. Ahora le explico por qué. Vi ese video completo y estoy muy avergonzada de ti. Yo no te eduqué así. Tu tía siempre fue una mala influencia. Mira nada más. Sabía que las cosas no iban a terminar nada bien. Te expulsaron de la escuela, escucha. Ya, ya, ya deja de armar tanto drama, ¿quieres? Y qué bueno que me corrieron de la maldita escuela porque nunca me ha gustado estudiar. Si seguía yendo era porque había un motivo y ese motivo era Lucas. ¿Y si era todo lo que me ibas a regañar? Muy bien, ya lo hiciste y ya te desahogaste. Así que ahí te ves, ya me voy a mi recámara. Lourdes, ven acá que no vamos a terminar. Yo ya terminé. Ahí te ves y ni vayas a tocarme la puerta a mi recámara. ¿Por qué no te voy a abrir? ¡Lourdes, ven acá! Te voy a castigar y el castigo va a ser muy grande. Sí, ajá, me das mucho miedo. ¡Lourdes! Amigos, hola, ¿cómo están? Yo muy mal, muy triste. Me acaban de expulsar de la escuela. Pero nada de tristezas, fuera. Mejor mándenme mensajitos lindos para levantarme el ánimo. Ánimo, no vayas a llorar, hermosa. Tú no necesitas estudiar, yo me caso contigo. Estoy afuera de tu casa, sal. ¿Qué? ¿Estoy afuera de tu casa, sal? Es broma, ¿cierto? No, sal a la calle de tu casa y verás que no es broma. Acá te espero, hermosa. Tengo un regalo para ti. Ahora regreso, amigos. Voy a ver de qué admirador se trata y les cuento todo de regreso. Guau, vaya carrito. Hola, ¿quién eres? Soy Santos, te dije que quería conocerte en persona y aquí estoy. Estas flores son para ti. Gracias. Y esta pequeña joya también es para ti, para demostrarte que de verdad me gustas mucho. Lourdes, no estoy de acuerdo que acepte regalos de desconocidos. Métete a la casa, métete ya que estás castigada. Es hermosa, gracias, Santos. Muchas gracias. Y esa es mi madre y a veces no la soporto. Ya me tengo que meter a la casa, pero ¿cómo supiste en dónde vivía? En tus transmisiones en vivo siempre das la bienvenida diciendo desde cuál colonia lo haces. Encontrar tu casa no fue difícil. Las fotos en tus perfiles sociales me ayudaron a encontrarte. En persona eres mucho más hermosa. Y haré que olvides para siempre tu tristeza. Me gustas mucho y yo contigo quiero algo más que amistad. ¡Lourdes, métete a la casa ahora! Ya me tengo que meter. Y sí, sí acepto tu amistad. Gracias por venir. Seguimos en contacto por las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Este auto no ves para mí? Sí, es mi regalo por los 15 días que llevamos saliendo. Mi hija no va a aceptar este regalo. ¿Y por qué no, mamá? Porque no estoy de acuerdo con esta amistad. A ver, dime, ¿de dónde sacas dinero para darle tantos regalos caros? Por ejemplo, este auto. De mi trabajo, suegrita. De mi trabajo. Oye, ¿cómo ves? ¿Quieres estrenar el carrito? Sí, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué quieres, mamá? Si sabes que no te voy a hacer caso, no empieces con lo mismo. Pero si quieres, te puedes unir al plan. ¿No? Bueno, al rato nos vemos. Lourdes, hazme caso, por favor. Vamos. ¿Quieres? Está hermoso. Gracias, Santos. Gracias por ser tan lindo. Te lo haré más cuando aceptes ser mi mujer, cuando aceptes venirte a vivir conmigo a mi casa. No, estoy muy chica para irme a vivir a tu casa, para casarme. Sigamos así, ¿no? ¿Y cuándo vas a dejar de transmitir en las redes sociales? Llevo pidiéndotelo desde el segundo de que llegué a tu casa. ¿Cuándo? Nunca. Porque es algo que me gusta hacer. Es más, nunca nadie me había prohibido hacer cosas. Bueno, mi mamá, pero hasta ahora nunca le he hecho caso. Así que si quieres que tú y yo sigamos, nota de no prohibirme nada. Y si sigues como hasta ahora, puede que algún día aceptes ser tu mujer. Mira, Tamara, este es el chavo con el que está saliendo mi hija. Hay algo en él que me da mala espina. ¿Tú lo conoces? Sí, sí lo conozco. Este chavo es el controlador del narcomenudo de las colonias cercanas y es por eso que tiene mucho dinero. Sí, Lourdes, sí. Santos se dedica al narco. Él es el controlador del narcomenudo de las colonias cercanas. ¿Sí? Santos es narco, es narco. Stripper de la ciudad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ay, no, no puede ser. Pero qué hermoso auto, no me digas que es tuyo. Sí, sí es mío. ¿Ahora ves por qué no quise subir y te pedí que bajaras tú? Está hermoso. ¿Y de dónde? ¿Quién te lo regaló? Porque dudo mucho que tu madre te lo haya comprado. Me lo regaló un pretendiente, Santos. Llevo 15 días saliendo con él. Ay, pero mi mamá no me deja en paz. Dice que no debo verlo, ¿qué? Porque es narco. ¿Tú qué me aconsejas, tía? ¿Debo dejar de verlo si en verdad es narco? Ay, no. Claro que no. Mientras los hombres te den todos los lujos que te mereces, tú no te fijes de dónde sale el dinero. Si Santos te da regalos finos y caros, tú acéptaselos. Él es el hombre indicado. Santos te va a dar la vida de reina que te mereces. Llevo, no deberíamos de pelear. Eres mi única hija y yo te quiero mucho. Sabes muy bien lo que me dolería si algo malo te llegara a pasar. Sí, no, sí. De verdad, hija, por eso te pido. Yo te suplico que veas muy bien lo que haces. Yo no quiero que nada malo te ocurra. No estamos enojadas. Yo abro. Pásale, Santos. ¿Cómo estás? Mamá, invité a Santos a cenar porque ya lo pensé bien y llegué a la conclusión de que yo quiero estar con él. Sí, Santos, sí quiero andar contigo. Sí quiero ser tu novia. Lourdes, basta. Yo no soy tu burla. En la tarde te dije muy claramente a qué se dedicaba este hombre. Vete de mi casa ahora mismo y ya no regreses porque yo no voy a permitir que mi hija ande con un delincuente. Y si no la dejas en paz, soy capaz de denunciarte a la policía por narco. ¡Vete! No, Santos, espera. ¡Santos, espera! ¡Santos, espera! Súbete a la camioneta y vente a vivir conmigo ahora mismo. Súbete. No, todavía no. Soy muy chica, ni siquiera he cumplido los 15 años. ¿Qué? ¿Apenas tienes 14? Sí. No, Lourdes, ven acá. Súbete a la camioneta. Súbete. No. ¿Cómo estás, mi mujer? Que te subas. No, espera. ¿Por qué traes una pistola? Porque en mi trabajo necesito andar bien protegido, ¿sí? Súbete. Entonces, si es cierto lo que dijo mi mamá, eres narco. Sí, sí es cierto. Y llevo varios muertitos en mi vida y no quieres que tu mamá sea una más, ¿sí? Así que súbete a la camioneta que tú vas a ser mi mujer. Súbete. No, no me voy a subir. Me das miedo. Vete, ya no quiero nada contigo. ¡Corre, mamá! Perdóname, mamá. Tenías razón. Santos sí es narco. Pero lo que más miedo me dio fue que me dijo que si tú te interponías entre él y yo te iba a matar. Y yo no quiero que nada te pase. Sí peleamos, pero yo te quiero. Hija. ¡Mamá, mamá! ¿Qué está pasando? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Muy bien, yo por ti! ¡Te voy a robar! Ya dije que ibas a ser mía, ¿no? ¡No! ¡No, mamá! ¿Te haces algo? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi hija, ay, ay, ese desgraciado se llamó a mi hija. Tengo que hacer algo para ayudar a mi hijo. Ay, sí. Aunque me mate ese desgraciado, voy a hacer lo correcto. Voy a ir a la delegación de policía a denunciarlo. ¡Ya deja de chichar! Y cobre de ti si intentas escaparte. De aquí nunca saldrás. Tú eres mía. Solo mía. Ahora vengo, preciosa. Ahora comprendo todo el daño que me he hecho a mí misma. ¿Cuánta razón tenía mi madre en todos los consejos que me daba? Virgencita de Guadalupe, por favor, te lo pido. Ayúdame a regresar a mi casa. A rectificar todo lo que he hecho mal. Ahora entiendo que la belleza es una ventaja, pero ¿qué debe de usarse de la manera correcta? Por favor, virgencita, ayúdame. Catorce añitos la pollita. Soy un certudote. Pues vámonos a dormir con ella. Ven. Sí duermo. Algo, algo. ¿Qué, qué, 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 qué está rodeado? Por favor, por favor. Búsquenla de cámaras. Soy inocente, soy inocente, suéltame, suéltame. Quedas detenido. Allá podrán decir lo que quieras. Vámonos. Tranquila, todo va a estar bien. Vámonos. Te lo prometo, hija. Juntas iniciaremos de nuevo. Ya la policía se hará cargo de esa delincuencia. Qué bueno que fueron a buscarme, que me rescataron. Pero ¿cómo supieron en dónde estaba? ¿Cómo lo supo la policía? La policía cibernética me preguntó si tú llevabas tu celular y yo les dije que sí. Y fue por tu celular, por el GPS activado, que pudieron encontrarte. Gracias, mamá. Gracias por no dejarme sola. Gracias. Gracias por la nueva oportunidad que me da de regresar a la escuela, maestra. Muy caro pagué mis errores, mi soberbia, que el creer que puedo ser bella me merecía todo. Y tú, Lucas, perdóname por tratar de perjudicarte. Sí es verdad, me gustas, pero no fue la mejor manera de demostrártelo. Te prometo que no te vuelvo a molestar. Sabes, eres el mejor de todos los hombres, el mejor. ¿Me perdonas? Comencemos de nuevo, Lourdes, sin rencores. Es de sabio rectificar y eres bienvenido a la escuela. Alumna. Ay, no, pero ¿por qué no me avisaron anoche de todo lo que había pasado? Porque estaba muy enojada contigo. Además, no tenía cabeza para nada. Solo para saber cómo salvar a mi hija de esa delincuencia. Me hizo mucho daño. Y aparte me iba a mantener encerrada dentro de su departamento con llave. Ay, tuve mucho miedo. Lo bueno es que mi mamá no me dejó sola y la policía me rescató. Ay, hermana, ¿cuánta razón tenías? A mí me ha pasado de todo por ser como soy y a Lulú también por seguir mis consejos. Porque mucho de mi mal ejemplo influenció para que estas cosas terribles pasaran. Por favor, perdónenme las dos. Yo nunca en la vida lo hice para perjudicarte, Lulú. Por favor, perdónenme. Por favor. Por favor, comencemos de nuevo. Por favor, mamá, comencemos de nuevo. La tía Leti está arrepentida, al igual que yo. Comencemos de nuevo, ¿sí? Sí, comencemos de nuevo. Gracias, mamá. Gracias por no dejarme sola nunca. A pesar de que yo era muy grosera contigo. Gracias. Te amo. La belleza física, sin duda, es una gran ventaja. Pero si la usamos de manera inadecuada, puede ser un cuchillo de doble filo. Vivimos en tiempos difíciles. Debemos tratar de cambiar la mentalidad de nosotros los jóvenes. Alejarnos de los estereotipos que puedan hacernos daño. Una mujer bella es más bella y tiene más ventajas cuando cultiva su belleza interior, la calidad de sus conocimientos y de sus pensamientos. Son los padres quienes deben inculcar los valores para que nosotros vivamos felices en un mundo cada vez más complicado. Se puede tener 14 años y un cuerpo de 18, pero hay que vivir los momentos esperando el momento y la edad, no como yo que abusé. A mis espaldas todos discutían la edad del uro.